Por el campo voy al amanecer Cuando el sol despierta y desplandece Y su tibio calor me despierta El anhelo de una vida limpia y sana Sube la montaña caminante Lucha con valor a cada instante Porque el sol que infunde el calor Te dará su fuerza y valor Camino siempre adelante Lucha por vivir y no te cante Porque el sol que infunde el valor Te dará su fuerza caminante Remy y su madre fueron víctimas del destino Pero al fin lograron encontrarlo Tu cabello lo traes muy largo Y lo cortaré mañana En ese momento Remy pensó que aquello era el fin Tropezó entre las rocas Se empapó con la lluvia Y arrastró sus pies durante su interminable viaje Pero ahora todo había terminado Capítulo 51 Un nuevo principio Mamá Sí, Arthur Estuve soñando Estuve soñando Soñé que corría por los campos Mis pies se movían como yo lo deseaba Y podía correr muy rápido Podía correr más rápido que un venado Y entonces Vi a alguien parado en una colina Frente a mí Adivina quién era, mamá ¿Quién? Era mi hermano Era Remy Así que Viste en tus sueños a Remy, Arthur Sí Y después le pregunté en voz baja ¿Cómo has estado, hermano? Bien, Arthur ¿Y tú cómo has estado, hermano? Madre e hijo Y los dos hermanos Al fin pudieron encontrarse de nuevo Y muchos amigos estaban felices De ver esta reunión Remy se sentía más feliz que nunca Aquello parecía un sueño No podía ocultar su sueño Esa noche sucedió algo más Algo que no estaba previsto El invitado más importante Debe sentarse en esa silla En realidad Remy logró regresar hoy Debido a esa persona Ese invitado tan importante No es otro más que Carlo Balsani O sea El señor de Italia Si él no hubiera enseñado a Remy A vivir valerosamente Este maravilloso día Jamás hubiera llegado Y hay otra persona Que me pasca todo el tiempo Que desee Finalmente la señora Milligan Expresó su agradecimiento a Matia Vivian Trae los trajes para Matia y Remy Y madame de inmediato Gracias Eso es Remy Párate junto a Matia Matia Sí señora Deseo que aceptes Ser el hermano de Remy Y un miembro más De nuestra familia ¿Qué? ¿Quiere que me convierta En miembro de la familia de Remy? Miembro de una familia rica Y de prestigio Y que yo sea No puedo forzarte a hacerlo Pero me agradaría que aceptaras Jamás Soñé que algo así Me pudiera suceder Jamás soñé que algo así Sucedería Matia Estás de acuerdo ¿verdad? ¿Verdad que sí? Sí ¡Bravo Matia! ¡Así lo logramos! ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! ¡Ja, ja, 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 ja ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! Remy ¿Sí? Cuando tú naciste Te llamamos Richard ¿Richard? Pero te llamaré Remy De hoy en adelante Remy Remy es un hombre maravilloso Muchas gracias Mamá De nada Y esa gran felicidad continuó Empezaba el invierno en Ginebra ¡Adelante, Artur! ¡Vamos! ¿Qué vas a llegar? ¡Ahí no puedo, hermano! ¡Es imposible! Inténtalo de nuevo No sientas miedo Marcia tiene razón Empezamos todo desde el principio ¡Una, dos! ¡Una, dos! ¡Una, dos! ¡Una, dos! Las vendas habían sido retiradas De las piernas de Artur Ahora se le entrenaba Ahora se le entrenaba Para caminar ¡Modham! Me parece que sería maravilloso Si Artur pudiera caminar Por sí mismo Tendremos que enviar a los niños A la escuela Tan pronto regresemos a Londres En la primavera Sí, tanto el joven Remy Como el joven Matias Son muy listos No es conveniente Que sigan viviendo En la misma forma Cuando crezcan Se convertirán en unos caballeros Respetables Y asistan a la escuela Cuanto antes Ya casi lo logran Ven acá Que te estamos esperando Bien, ya es suficiente por hoy Vamos afuera a jugar con la nieve ¡Sí! ¡Vamos! 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 Remy se divertía mucho jugando todos los días Ya no tenías que preocuparse de que hubiera público O no lo hubiera O por un lugar donde vivir Sus problemas económicos habían terminado Remy pensó Las amarguras del viaje Al fin han terminado Pero sobre todo Matias se veía feliz Matias es tan feliz como yo Tal vez más feliz que yo Y eso Regocijaba mucho al pequeño Estos días solían ser muy difíciles para nosotros Sentía mucho frío Y no podía ver a dónde me dirigía Azotaba una tempestad como la de hoy Cuando el señor Vitalis Servino, dulce y corazón alegre Murieron Lo bueno Es que eso ya pasó ¿Ya pasó? ¿A qué te refieres? No sé de qué estás hablando Tal vez no sea conveniente decirte esto Pero la verdad es que yo, pues No estoy muy a gusto que digamos No estoy discutando Adelante, Azur, adelante ¿Qué es el Azur? ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Sigue, sigue! ¡Va, va! ¡Poco, poco! ¡Otro! ¡Sigue, sigue! ¡A nadie, otro! Ay, Dios, sujécate a mí No, dice Yo quiero levantarme todo Mafia, ¿estás divirtiéndote? Claro, sí me divierto Patinando en el hielo Y jugando con Lissé y Ardus Sí es divertido Pero tú sabes ¿Pero qué? Sí Es que No es divertido ¿Yo lo pasó bien? Imagínate Ahora somos hermanos Y hoy en adelante podemos vivir juntos Con los Milligan Sí Sí Creo que eso es lo que sucederá Tengo algo que decirles Hoy escribí a una escuela en Londres Remy y Masia Creo que ustedes dos deberán asistir a la escuela desde esta primavera ¿Qué? ¿Solo Remy y Masia? ¿Y yo qué? Te enviaré a la misma escuela que a ellos Tan pronto puedas caminar tú solo ¡Diez! Haré todo lo posible Aprenderé a caminar por mí mismo en esta primavera ¡Y Ardus! ¡Diez, amigos! ¡Ya verás! ¡Aprenderé a caminar! ¡Oh, cielos! Creo que he captado las palabras de Masia ¡Diez! 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 Sí, yo creo Que será divertido ir a la escuela Siempre he querido ir Yo también ¡Sienta en los nuevos amigos que tendremos! Sí, tienes razón Todo está marchando muy bien Pero no sé qué me pasa Algo me falta Aunque esté feliz Finalmente llegó la primavera ácida Señora Milligan ¡Señora Milligan! ¡Alto el camino por ti solo! ¿Eh? ¡Mamá! ¡Ya puedo caminar yo solo! ¡Ya puedo caminar! ¡Ay, Ardus! ¡Mamá! 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 Fue una maravillosa primavera para todos los miembros de la familia Milligan Una semana después de que Arthur caminó por sí solo Lissé regresó a Drusy con la tía Catherine Pero por supuesto Aquella no fue una despedida triste Ellos decidieron la fecha en que volverían a encontrarse Y también prometieron escribirse Aprenderé diez canciones Para cuando nos veamos de nuevo Y te las cantaré para entonces ¡Qué bien, Lissé! ¡Será estupendo! Había transcurrido una semana Y todos en la cabaña se preparaban para regresar a Londres ¿A las montañas? Sí, les dije que encontrarían un guía competente Pero se rehusaron Dijeron que querían ir ellos solos ¿Se fueron ellos solos? Aunque ya es primavera Aún hace frío en las montañas Lo siento, madame ¿Qué era lo que querías decirme, Masia? Yo quería preguntarte algo ¿De mi... ¿De en realidad ahora eres feliz? Una inmensa mansión Y comidas suculentas Una cama mullida Y sobre todo Una familia cariñosa Y ahora te pregunto Si en realidad eres feliz Creo que suena extraño Pero me interesa saberlo Contesta ¿En realidad eres feliz? Sí, soy feliz Pero... ¿Pero qué? No sé No sé No creo ser más feliz Que cuando deseaba llegar a ser feliz ¿Por qué será? Te entiendo Te entiendo Te entiendo muy bien Y me da mucho gusto La señora Milligan Me simpatiza mucho No pude creerlo Cuando ella me pidió Que formara parte de su familia Pero... ¿Sabes algo, Remy? Estuve a punto De rechazar su oferta Yo... No sé Siento que... Todo eso es malo para mí Todos se portan muy bien conmigo Pero... Yo nunca llegaré a ser un individuo maduro, Remy ¿Maduro dices? Nos van a dar todo lo que queramos Y lo vamos a obtener con mucha facilidad Pero hizo prueba que no somos unos individuos maduros Ya casi estamos llegando Pero estamos titubeando ¿No te pareces, Remy? ¿O tú qué opinas? Un hombre debe vivir por su cuenta algún día ¿Eh? Un individuo maduro No debe depender de las demás personas Hace lo posible para vivir por su cuenta ¿Verdad, señor Vitalis? Así es, Remy Tienes que aprender a ser un hombre maduro ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja Volví a cada instante Camina siempre adelante ¡Ja, ja, 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 ja Por favor, perdónenme por abandonar la casa sin decir una sola palabra Pero he decidido irme de viaje otra vez Por supuesto que Madia me acompaña Pero en esta ocasión no lloraré No importa que tan triste o amarga sea la situación Solo seguiré adelante Conoceré a toda clase de personas Y pensaré las cosas con calma Quiero descubrir lo que significa la verdadera felicidad Y lo que se siente ser un individuo maduro Un, dos, tres, un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, un, dos, tres, ¡ay! 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 ¡Me equivoqué! ¡Pedí! ¡Ay! ¡Ahora es mi turno! Un, dos, tres, un, tres, cuatro, dos, uno Y... ¡Ah! Uno, dos, tres, seis Uno, dos, tres, seis Uno, dos, tres, siete ¡Ahora es mi turno! ¡Ay! ¡Ay! Tum, 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 caminar, tum, 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 va a correr, tum, 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 caminar, tum, suelo por el camino Brincos, así corros, feliz por los campos, todo es muy hermoso, si lo sabes es Con el transcurrir de los años, Mafia llegó a convertirse en un famoso violinista Por su parte, Remy llegó a ser un abogado respetable y se casó con Lise No sabemos cuáles fueron las experiencias de Remy y Mafia durante su segundo viaje Pero si somos afortunados, nosotros escucharemos las sabias palabras de Vitalis diciéndonos Vamos, vamos, caminen siempre adelante Tum, 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 caminar, tum, 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 a correr, tum, 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 caminar Juntos por el camino, brinco, salto y corro, feliz por los campos Todo es muy hermoso, si lo sabes ver Siempre con mis amigos, nunca me encuentro solo Y algo en el horizonte, voy a buscar Nada no se tendrá en el camino Aunque hay problemas, tal vez tengas que afrontar Siempre esperas, si caminas o vas y piensas que la vida Todo te dará La pedirá Si es que digo la verdad ¡Casi! ¡Ja, ja, ja, ja! Tum, 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 caminar Tum, 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 a correr Tum, 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 caminar Juntos por el camino Tum, 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 caminar Tum, 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 a correr Tum, 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 caminar Juntos por el camino Tum, 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 tum evet Tum, 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 tum morte Tum, tum, tum nem Maz